Hola, soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y es un placer estar en el canal de mi buen amigo Alex López y haber trabajado y probado su nueva herramienta de medición de nuestra capacidad comercial en el entorno digital. Quería hablaros de un tema de contexto relacionado con la credibilidad y la confianza que están ofreciendo las marcas, las empresas y las personas. Y aquí nos encontramos con tres realidades distintas, tanto las marcas como las empresas. Hoy en día, según Nielsen, solo confiamos en un 30% en la publicidad que están haciendo estas marcas, estas empresas. Ha caído este índice de manera vertiginosa. Yo soy publicista y puedo decir que esto ha bajado de un 90% a un 30% en menos de 20 años. Ha sido una caída muy dramática. Pero por contra, la gran oportunidad que también refleja el mismo Nielsen es que confiamos en un 90% en las recomendaciones de personas afines. ¿Cómo podemos aprovechar eso en el entorno empresa, en el entorno persona? Pues bueno, yo creo que el tema del índice de Alex es una buena noticia para eso. Fijaros que tiene un recorrido por siete partes, pero la última es la marca personal. Y yo quisiera, en fin, quisiera decir que la marca personal un poco es la consecuencia del haber trabajado todo lo demás correctamente. Lo bueno que nos da ese índice es que nos da cuáles son nuestros ángulos de mejora. Y entonces empieza a hablar de digitalización, sigue con prospección, escucha activa, publicación de contenido, medición de acciones, seguimiento, acercamiento positivo y finalmente marca personal. Y no es que la marca personal sea uno más, sino que es la consecuencia del haber hecho bien todos los anteriores. Entonces, es cierto que tanto digitalización como prospección han cambiado mucho en este nuevo entorno y escucha activa. Son elementos que no teníamos hace algunos años, como el tema de los contenidos, que era muy complejo poder compartir contenidos que llegaran a nuestros clientes, puesto que teníamos que pagarlos en un medio impreso o en una radio, etc. Hoy tenemos la posibilidad de poder curar, crear contenidos, compartir contenidos que tengan muchísimo valor, que ayuden a llegar, a atraer a nuestros clientes hacia ellos. Es una técnica muy distinta de la que existía hace algunos años, que era más formato push, digamos. Ahora es mucho más pull, vamos a atraerlos a través de grandes contenidos. Pero una vez estamos ahí, necesitamos medir esos contenidos, a quiénes están llegando, de qué manera están llegando, qué cargos tienen esas personas, en qué empresas están y cómo nosotros podemos llegar a ellos. Para llegar a ellos necesitamos hacerlo con un acercamiento positivo, no de cualquier manera, no conectando sin más, sino con un mensaje y, sobre todo, con una propuesta de valor. De acuerdo, cuando nosotros hemos conseguido mejorar todos estos seis aspectos que he mencionado antes, es cuando realmente tenemos una marca personal fuerte y ahí es donde creo que os puedo echar una mano. Os espero ver algún día por guillemrecolons.com y gracias a Alex de nuevo por prestarme esa plataforma tan magnífica que has creado.